Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen de la sesión de mañana de la segunda jornada de prueba de pretemporada 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el que lideró la mañana fue el piloto Monegasco, el piloto oficial de Escudia Ferrari Charles Leclerc, en la mañana segundo día de la prueba de pretemporada. Y bueno, como sabemos, estas escasas tres jornadas de pruebas ya han llegado a su Ecuador luego de la sesión mantutina del segundo día, la segunda jornada de las pruebas de pretemporada del circuito internacional de Bahrain. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, segundo día de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 de esta temporada 2024, el único día sin el piloto nelandés, o sea, mi favorito, el tricampeo mundial Max Verstappen en pista, lo cual aprovechó Charles Leclerc a lo largo de estas cuatro horas, esas recientes cuatro horas iniciales para copar lo alto de la tabla de tiempo de la mano de su nuevo monoplaza, el Ferrari SF24, con un tiempo de 1'31'750. Y bueno, mientras tanto, Fernando Alonso y la escudería Stone Martin terminaron en quinta posición con relativa o poco rodaje, en parte la bandera roja que aceleró el fin de semana esta sesión. Y bueno, en una segunda jornada que contó con el alineciente regreso de Checo Pérez y Luis Hamilton, quienes no rodaron ayer, luego de ceder el volante a sus compañeros de filas para un día maratoniano, que les tocó realizar a ello mismo. Y bueno, con esto, el día empezaba con un coche de Red Bull Racing bastante discreto, algo similar a lo que le sucedió un día antes, con pocas y turbulentas vueltas luego de casi una hora de sesión. Y bueno, en medio de estos contratiempos también apareció un sobrecalentamiento a los frenos, por el que el mismísimo Sergio Pérez, o sea, Checo, llegó a quemar el disco de su rueda delantera izquierda. Y bueno, tampoco comenzaba con mucha fuerza el asturiano Fernando Alonso, completando apenas cuatro vueltas de instalación en este periodo de tiempo en el que los trabajos del equipo Stone Martin se concentraron dentro de su garaje. Y bueno, cuando por fin lo hacía el piloto español oriundo de Asturias, sufría un par de contravolantes en sus primeras vueltas y bueno, más bien en sus dos primeras vueltas. Entonces, bueno, se aprovecharon esta primera hora otro equipo como Scuderia Ferrari que se ponía en cabeza anotando un registro 1.31.750 relativa a sintonía con el mejor tiempo de Max Verstappen con el coche RB20. La primera jornada de la prueba y que ya sirvió para atemorizar a sus contrincantes. Y bueno, una hora inicial prolífica también para otros equipos tales como Williams, Haas y también Stakesauber, los únicos conjuntos con más de 20 vueltas en el bolsillo a estas alturas de la sesión. Y bueno, aparte de estos equipos, cabe destacar que Haas fue el conjunto que más acumuló el kilometraje un día antes, aunque en tiempos extremadamente discretos, incluso alarmantes. En sintonía con la advertencia de Ayao Komatsu una semana antes, Williams, por su lado, fue otra de las cruces del día 1, protagonizando un trompo del primer abandono de la pretemporada, hechos que tradujeron en una falta de rodaje que hoy pretendía compensar el estadounidense Logan Sergent. Y bueno, el tiempo continuaba corriendo, pero con pocos cambios visibles, llegando al ecuador de la sesión matinal. Y bueno, sorprendía ver al estadounidense Logan Sergent fuera de su monoplace vestido con ropa de calle con aún dos horas por delante. Y bueno, al mismo tiempo que también Checo Pérez y Fernando Alonso eran los pilotos con menor kilometraje llegados hasta ahora. Y bueno, poco después se desplegó una bandera roja relacionada con la tapa de desagües y toda la parte exterior del piano anterior con curva anterior a la curva número 11. Bueno, pudo apreciarse como era primero Charles Leclerc que la levantaba para que posteriormente fuese Lewis Hamilton y el mismísimo Leclerc los encargados de desintegrarla. Y bueno, el problema iba a largo con encargados de la FIA personándose la zona afectada y otros tantos operarios comprobando la fijación de los desagües a lo largo y ancho del trazado de Bahrain. Y bueno, finalmente ante el manifiesto retraso, la Fórmula 1 tomó la decisión de poner fin a la sesión con una hora de antelación que será recuperada a lo largo... Bueno, ya fue recuperada con una sesión vespertina maratoniana de 5 horas. Bueno, una decisión indeseada que sin duda pasa factura a los pilotos que le habían sido asignada a esta tanda matinal. Entre ellos el asturiano Fernando Alonso que no estuvo por la tarde en el AMR24 y que no pudo compensar casi dos horas de inactividad. Y bueno, caso contrario al del británico Lewis Hamilton y al mexicano Sergio Pérez que ya cargaron con todo el programa de Mercedes-Benz y Red Bull Racing para este día. La otra cara de la moneda son los pilotos que solo habían competido en la tanda vespertina que a priori deberían recibir como un regalo. Estaba una hora adicional de tiempo en pista y bueno, aún no se conocen los daños potenciales que haya podido sufrir el monoplaza CF-24 de Charles Leclerc en el fondo. Hay que recordar que hace algunos meses sucedió algo similar con el Gran Premio Las Vegas donde nuevamente fue Scuderia Ferrari quien impactó con una alcantarilla en aquella ocasión fue bastante pesada que arrasó por completo el fondo de la unidad de potencia del madrileño Carlos Saint Junior. Y bueno, así quedaron los resultados y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. ¡Gracias!